¿Qué haces aquí? No seas imprudente. ¿Y si alguien te ha visto? ¿Qué va a decir la gente? Que digan, papá. Que murmuren, que malmetan cuanto gusten. Nada me importa mientras pueda tenerte. Deberías haber aguardado en la casona. Ahora mismo salía para allá. ¿Es que allí podría abrazarte y besarte como ahora? Tienta la suerte, que del empeñón que te había, vuelas. Hasta eso sumo. Con tal de sentirte. Tendrás que esperar a que angustias de vos. Entonces ya veremos. No. No hay nada que ver. Cuando eso ocurra tendremos toda la vida para nosotros. ¿De veras piensas que eso es posible? ¿Acaso dudas de la fuerza de mi amor? Dudo del destino. ¿Y si hay algo fatal que pendiera sobre nosotros? La mala fortuna. Noticia creadora de supercherías. No hablo de ánimas ni de apariciones. Hablo de... De demonios de carne y hueso. Esos son los que me espantan de verdad, Tristan. Ni el mismo incubo que te acechará. Me apartaría de tu lado. No temas. Aquí estoy. También. Y... ¡Gracias!